Muy buenos días amigos de Alerta Chiapas, hoy en el Cordoñas transmitiendo desde la explanada de Palacio de Gobierno donde se encuentran en este momento manifestándose operadores del Conejo Bus. Nosotros le informamos que el 1 de noviembre fueron notificados que prácticamente iniciaba el proceso de desaparición y con ello prácticamente se quedaron sin empleo. Hoy buscan frente al Palacio de Gobierno respuesta de las autoridades competentes de la sociedad que operaba justamente este transporte ya extinto, el Conejo Bus. ¿Me encuentro aquí por favor su nombre? Marx Antulio Domínguez. Usted era operador del Conejo Bus. Operador del Conejo Bus. ¿Qué les dijeron hasta este momento? ¿Qué respuesta les han dado y quién les ha dado la carta? Pues ahorita el domingo, como ya tienen conocimiento, por parte del director nos dieron la noticia de que el Conejo Bus terminaba sus labores y que por ende estábamos todos ya sin trabajo. Hasta ahorita tenemos una propuesta de enviar a tres compañeros del área de operadores para una mesa de diálogo que van a tener allá en las oficinas de transporte. ¿Quién va a encabezar esa mesa de diálogo? Van a estar, según van a estar los representantes de los socios, lo que es transporte del Conejo Bus y cinco personas de las distintas áreas de aquí del Conejo Bus. ¿Aproximadamente cuántos operadores, cuántas personas están quedando sin trabajo, hombres y mujeres? Entre todos tenemos que comer a 90 personas, 95 personas. ¿A ustedes les deben salario? Pues salario no, nos deben, ahora sí que lo que es el aguinaldo y nuestra liquidación, eso es lo que estamos buscando. ¿Cuántos años de antigüedad en promedio tienen? En promedio hay de seis años a diez, once años, bueno, son diez años, ocho meses, nueve meses. ¿Usted cuánto es ese año? Yo llevo, iba a cumplir siete meses, seis años, nueve meses por ahí. Bien, regáleme otra vez su nombre, por favor. Marx Antulio Domínguez Gómez. La agradezco mucho, y nada más como datos generales, ¿cuántas personas dependen de usted? De mí dependen cuatro personas, mi esposa y mis hijos. Bueno, pues aquí vemos hombres y mujeres, todos eran trabajadores del Conejo Bus, intentaremos acercarnos al menos a una de ellas, para que nos abren al respecto. Hola, buenos días. Y la comisión que ya los mandaron a llamar, que se mantenga informado con ustedes, ¿ok? ¿Usted trabaja para el Conejo Bus? No, yo soy socia. Regáleme su nombre, por favor. Claro que sí, soy la señora Rosario Lacruz Martínez. Prácticamente les echaron el paquete a ustedes, que ustedes tienen que resolver este asunto. Así es, el secretario de gobierno, es el que, perdón, el secretario de gobierno, él ha tenido pláticas con nosotros, pero nada más ha sido pláticas, porque vemos que encima del gobernador, qué tristeza, porque Rutilio decía en su campaña que todo iba a cambiar, y ahora vemos que sigue siendo la misma porquería, ¿sí? ¿Por qué? Porque él no nos respeta. Dice que nada por encima de la ley. Sí, mire ahora los trabajadores sin trabajo, y nosotros de socios llevamos todo este año, no nos han pagado. Yo en lo personal soy viuda, en mi patrimonio es la comida de mis hijos, y muchos compañeros de la tercera y cuarta edad. ¿Les notificaron a ustedes que iban a entrar estas unidades sustitutas, o les han ofrecido algo más dentro de las negociaciones, otras concesiones, unidades? Lo que vemos es que el secretario, este, Aquiles Espinosa García, tiene convenios con todos los piratas, porque está a la luz de todos. La 128, ¿sí? Las rutas 00, las que todas las piratas las tienen, y mismo los choferes dicen que ellos pasan, tienen arreglos con la Secretaría de Transporte. Por eso es que nos quieren despojar a nosotros, porque esas rutas van a ser concesionadas y las piensan meter acá. ¿Y ahora qué les dice usted a los operadores? Después de que el exdirector, por denominarlo de algún modo, del Conejo, les dice que prácticamente ustedes tienen que solucionar su situación, mejorar la liquidación y demás. ¿Cómo darles a todas estas familias tranquilidad? Que tenemos que hacer la demanda correspondiente conforme a la ley, y que vamos a tocar derechos humanos y hasta donde vaya, porque créanme que más no podemos perder, y que quede claro, porque a mí el secretario me ha ofendido muchísimo, el secretario de Transporte, y si algo me pasa a mí o a mis hijos, lo hago responsable a él. ¿Regale un trabajo de su nombre, por favor? Mi nombre es Rosario Lacruz Martínez. Bueno, pues continuamos por aquí con el resto de los trabajadores del Conejobús que el día de hoy se están manifestando. Estas son algunas de las expresiones que se han dado a conocer. Buscaremos a otra de las operadoras, justamente que trabajaban en esta extinta unidad, en este extinto medio de transporte, que justamente en su momento, cuando se lanzó hace más de 10 años, al menos lo que querían o lo que intentaban era que fuera un medio de transporte de modernización, que modernizara, que se modernizara, y que por supuesto estuviera a la altura de una ciudad como lo es Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas. Hoy la respuesta es esto, el despido de decenas de trabajadores y la falta de respuesta. Así se vive el día de hoy desde la explanada del Palacio de Gobierno, aquí en Tuxtla Gutiérrez, el corazón de la capital chiapaneca, donde decenas de trabajadores del Conejobús que han sido despedidos, hoy exigen, exigen solución, que les paguen su aguinaldo, que les paguen lo que les deben. ¿Usted era también operador del Conejobús? ¿Usted trabajaba para el Conejobús? ¿Son socios también? ¿Sí? ¿Qué respuesta les han dado hasta este momento? ¿Cómo ven esto de que prácticamente los responsabilizan ustedes ahora? Pues nosotros no somos responsables, pues nosotros no tenemos ninguna ingerencia en la contratación de ellos, nosotros nada más que estamos mostrando nuestro apoyo para los operadores. Légalame su nombre por favor. Carolina Penagos. Gracias, Carolina Penagos. Bueno, amigos de Alerta Chiapas, pues esto es lo que se vive hoy en el Palacio, perdón, en frente al Palacio de Gobierno aquí en Tuxtla Gutiérrez, daremos seguimiento, justamente dando cobertura a cómo se vive este supuesto anuncio que se había hecho de que habrían unidades que saldrían al quite justamente para cubrir la ruta 1 y 2, que son las que dejan vacantes el Conejobús. Hasta el momento no hay una sola unidad con esa cartulina que anoche justamente en este espacio de Alerta Chiapas habíamos comentado. Seguiremos al pendiente. Soy Erick Ordoñez. Muy buenas tardes y muy buen día.